Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Esta canción es para ti Dime como le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime como guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti, con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné, yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel y cómo olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndela Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Puesamos en Dios para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Que tú y yo Que tú y yo Estamos hechos para estar los dos Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Baby no Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo 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 Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby no Baby no Me rehúso a darte un último beso Así que guárdalo 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 Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby No sabes cuántas veces pensé En decirte todo esto Pero nunca encontré El momento perfecto Aún te extraño como antes Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Me jures aquí dentro de mí Solo vuelve, 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 baby Oh, girl Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente Cuando no estás aquí, baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo Se apoderan de mi lady Y me perdí, enloquecí Dime ya si no es así Para así no tener que darte un beso Yeah, yeah Para poder explicarte Yeah, yeah Todo esto es lo que siento Oh, oh, oh Porque palabras no tengo Oh, girl No tengo, 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 girl Mírame y dímelo Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo De a mano otra vez como loco Pero entiendo que ya no Que lo que pasó, ya pasó No me niegues, baby Que yo sé Que nadie te ha amado como yo Como yo Como yo Solo vuelve Solo vuelve, 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 baby Necesito de ti Necesito de ti Para así no tener que darte un beso Un beso, girl Para poder explicarte Yeah, yeah Todo esto es lo que siento Todo esto, girl No, no Porque palabras no tengo No, no No, no Oh, girl Para así darte un beso Oh, oh, oh Para poder explicarte Para poder Yeah, yeah Todo esto es lo que siento No, no Porque palabras no tengo No, no No, no No tengo, girl No tengo, girl No tengo, girl Solo siento todo esto Yo, girl Solo vuelve, 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 baby Uh, oh, oh, oh Uh, oh, 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 oh Uh, uh, oh Acércate, que quiero decirte algo, baby Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow Yeah Solo presta atención Bola conmigo el dembo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapó Esta noche de farraje De ese cuerpo que me atrajo Y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y discúlpame la musa, girl Pero voy a robarte un beso Que te recuerde este momento Bailando el dembo Una vueltica y una sonrisita Qué divino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el dembo Una vueltica, girl Extrañame esa sonrisita, baby You brought me long, girl Up to the fun, fun, up to the run, run, girl I want you to move on your bliss Come for the kiss We both feel this, oh, baby Baila, baila, melentico Así todo rico, wey Báilamelo en ti, wey Así despacito, oh, oh Oh, baby, no, oh, baby, no Tú tienes algo que me atrapó, baby Ese cuerpo que me atrajo, girl Discúlpame el abuso Pero voy a robar tu beso que te recuerdo De este momento, bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita Que divino tu flow Que divino, divino Que te recuerdo de este momento Bailando el dembo Y luego una vueltica, girl Y luego una vueltica Enséñame esa sonrisita, baby Oh, baby, oh, baby Báilame el antico, baby Así todo rico, baby Oh, baby, oh, baby Báilame el antico, baby Así todo rico, así todo rico, baby Tú tienes algo que me atrajo aún Y es ese cuerpo que me atrajo Y quiero confesarte que por mi mente Quiero acercarme, baby Y discúlpame el abuso, girl Uh, tú tienes algo, yeah Tú tienes algo, mujer Yo me atrajo, baby, no Un beso que me recuerda De este momento, bailando el dembo Y luego una vueltica y una sonrisita Aquí divino tu flow Un beso que te recuerde De este momento, bailando el dembo Oh, yeah, 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 yeah Oh Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Ovi on the drums Bobby Longa KG Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedo y toque? ¿Tienes miedo y toque? Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedo y toque? Dime, ¿tienes miedo y toque? Eh Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Que voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby, no No rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Y deja el miedo Que esta noche se hizo pa' los dos Pa' los dos Pa' los dos ¿Tienes miedo y toque? Dime, mami, ¿tienes miedo y toque? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Dime ¿Tienes miedo y toque? Dime, mami, ¿tienes miedo y toque? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedo y toque? Dime, mami, ¿tienes miedito o qué? ¿Tú tienes miedito o qué? Dime, ¿tienes miedito o qué? Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueras porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito o qué? Dime si tú tienes miedito o qué? Dime si tú tienes miedito o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Que tú eres grande, toda una mujer Dime si tú tienes miedito o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruico, bebé Ey, ey, oh Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? Dime, papi, ¿tienes miedito o qué? Ay, dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? ¿Tienes miedito o qué? ¿Tienes miedito o qué? Oh, papi, papi on the drums ¿Cómo te tienes, girl? Ay, papi, no, girl Papi, qué rico que estás solito Si quieres déjame saber Déjame saber Papi, déjame saber Dime si haces todo lo que dices Y si no lo haces, ¿por qué? Dime si haces todo lo que dices Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor de todo corazón No juegues con mi mente Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Ya que te fuiste mujer Y planea volverte Quería preguntar si me puedes traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor, entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Y detente, si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intentes Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves, siempre vuelves Me tienes en un vaivén, vaivén Tú utilizas y eso no está bien mami Está bien que te quiera Pero esa no es la manera de pasar la vida entera en verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No sé si te acuerdes La vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Tantas veces que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Yo sé que para volver ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si ahora una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó En Monaco En Monaco Las luces Las luces Las luces Las noches Que fuimos De bares La vez que Peleamos Y Perdiste La llave Extraño todo lo que fue tenerte Haría tú por volver a verte Mirar tus ojos y te vas a perder Dame française Take me back Take me back Take me back Take me Take me Solo quiero regresar 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 Solo quiero regresar Baby take me back Take me back Take me back Please Solo quiero Regresar 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 Yo sé que para volver ya es tarde Ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si no nos quedó Es todo lo que pasó En Mónaco 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 Tú y yo En Mónaco Hey, hey, hey Mabelongar En Mónaco El vino barato las tardes En Mónaco La lluvia llevando tu llanto al desagüe Tu boca queriendo encontrarme En Mónaco Queriendo quedarse en Mónaco ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vayas? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo a playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil Muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú Fue el momento equivocado Me arrepiento Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby Que estás fuera del mercado Ay, ay, ay Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Grítale al mundo que tú eres guerrero La vida, sangre, sudor y fuego Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Y si quieres, manda toda la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida, sangre, sudor y fuego Ey, 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 ey Ey, 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 ey Ey, 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 ey Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Tú quieres ser libre y yo libre al mismo tiempo Que no se pierda el romance en el proceso Así seré tú, yo y tú mía en todo momento Pero a veces solo amor y a veces solo sexo Nada es perfecto Creemos que sabemos pero nada es perfecto El orden de los sucesos No debería de nunca alterar el afecto Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bailándolo y dejando ir Oh no Babilonga Babilonga Leo It's the remix baby 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 Tú y yo Jugando a que salte la tensión Y todo se haga fuego Y será así Y hasta que salte la tensión Y cuando salte la tensión Te leo lo que te escribí Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailándole a las amapolas Bailándole al río Aceptando todo lo que vino Oh no Bailándolo y dejando ir Bailándolo y dejando ir Bailándolo Bailándolo y dejando ir Cuando los corazones hacen conexiones No existen condiciones Somos libres en amores Amigos o novios Igual te amo, obvio Igual te quiero, obvio Ponlo ya en tu recordatorio Si estás, está bien Y si no, también Nunca se trata de cambiarnos Es de cero, no sé Ganar, no perder Te amo como sea, donde sea Como sea, cuando sea También hoy tú y yo Cantándole a las amapolas Riendo en los que el río lloran Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Reviéndolo y dejando ir Reviéndolo y dejando ir Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Listo chicas, todo por hoy Se que tienes un superpoder Se te nota que te sabe mover Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver Uno nunca sabe, no Rompe tu carrera, mujer Tírame un latigazo, baby No soy adivino, pero te mueves divino Y yo sé que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Sa, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, sa Que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Sa, 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 ey, mm, sa, sa, ey, mm, sa, sa, sa Tu cuerpo mi padre y yo Ay, qué rico, no quiero que pare, no Ay, morena, dime por Dios Tú no acabo, dime si voy yo Vamos darle hasta abajo Hasta que se rompa el bajo Baby mueva todo lo que trajo Hoy estamos de fiesta, no le trajo Ya te diste cuenta que si su ojo no le bajo Ya te diste cuenta que tu cuerpo Mi cuerpo va a ser, sa, 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 mm, ey, dale, babe, mm, oh, dale, sa, 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 que tu cuerpo y mi cuerpo quieren Sa, 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 ey, mm, sa, 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 ey, mm, sa, 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 sa Sé que tienes un superpoder No sé que no sé que te sabe mover Ven y pégate a mi cuerpo pa' ver Pero uno nunca sabe Rompé tu playera, mujer Tírame un latigazo, bebé No soy adivino, pero te mueve divino Y yo sé que tu cuerpo, mi cuerpo quiere Jelly, me encanta cómo suena, eso está quedando brutal Ese final me encanta, tiene todo el poder Muy buena esa, Jelly Tú no estás encendida, tú estás on fire El flow más divino de toda la playa Y ella dijo Dani, una de Raui Y con ese viniquini quiero papaya En la playa Boca a boca, el humo choca Imagínate la nota, quiero tu compota Flaca, gordota, en la playa mami Todas son hermosas, como toda la rosa Le gusta lo natural, eso se le nota En la boca Nada artificial Eres un Toyota FJ Es que como un poca con su caminar Sabes que tu vida te la puede complicar Nada de sumisa le gusta dominar Es una cifra y hippie con un swing criminal Tú no estás encendida, tú estás on fire On fire El flow más divino de toda la playa Y ella dijo Dani, una de Raui Y con ese viniquini quiero papaya En la playa Yo quiero ser tu cangrejo de amor Y doblar tu caminar a lo loco Te voy a quitar el bien y el mol Y hacemos un eclipse poco a poco Tú no estás encendida, tú estás on fire Oh El flow más divino de toda la playa Ey Y ella dijo No Raui Ey Buena de la niña, baby Ey Mi bikini en la playa Tú y yo Tú no estás encendida, tú estás on fire On fire El flow más divino de toda la playa Y ella dijo Dani Con una de Raui Ey Y con ese viniquini quiero papaya En la playa Raui Yari Mami No Hey Dale mami para visión Un beso y después show Raui Yani Yani Y yo Con eso es la fucking real flow Soy free Y requetón En cada caba y amor Mi bikini Recontra de todo Un beso y después Vengo que a la línea Pequín Y aquí Donde me suscribó A tu Un beso y después Vengo que a la línea Pequín Un beso y después Donde me suscribó A tu Only Fan No Y No Y No Y No Y No Y No Y Y Y No Y Y Y Y Para todos aquellos amores que fueron obligados a ser separados Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena discúlpame si te ilusioné y yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más, solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí, si te pierdes solo sigue en mi voz Y dale tiempo Tiempo Mami, al tiempo Tiempo Estamos hechos para estar los dos Baby, no Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así como te gusta, baby Y baby, no Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby No sabes cuántas veces pensé en decirte todo esto Pero nunca encontré el momento perfecto Aún te extraño como antes Y aún te pienso como siempre Necesito ya de ti Solo vuelve, 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 baby Solo vuelve, vuelve, vuelve Me jures aquí dentro de mí Solo vuelve, 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 baby Oh, girl Cada segundo es un mundo que pasa por mi mente Cuando no estás aquí, baby Mis ganas de amarte, tocarte de nuevo Se apoderan de mi lady Y me perdí, enloquecí Dime ya si no es así Para así no tener que darte un beso Para poder explicarte Todo esto es lo que siento No, porque palabras no tengo No, porque palabras no tengo No tengo, girl, no tengo, girl Mírame y dímelo Mi mirada te dice todo Entre tú y yo hay un modo Diámano otra vez como loco Pero entiendo que ya no Que lo que pasó ya pasó No me niegues, baby, que yo sé Que nadie te ha amado como yo Como yo Como yo Solo vuelve, 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 baby Necesito de ti Necesito de ti Para así no tener que darte un beso Para poder explicarte Todo esto es lo que siento Porque palabras no tengo Para así darte un beso Para poder explicarte Todo esto es lo que siento No, porque palabras no tengo No, porque palabras no tengo No, no, no No tengo, girl, no tengo, girl No tengo, girl No tengo palabras Solo siento todo esto Yo, girl, solo vuelve, vuelve, vuelve Yo, girl, solo vuelve Que nadie te ha amado como yo No, porque palabras no te da Acércate que quiero decirte algo, baby Tengo toda la noche viendo, admirando tu flow Solo presta atención, baila conmigo el tempo Que todo lo que quiero decirte está en la canción, baby Tú tienes algo que me atrapó, esta noche de farraje Ese cuerpo que me atrajo y obviamente tu mirada Quiero confesarte que por mi mente quiero acercarme, baby Y disculpame la musa, girl Pero voy a robarte un beso que te recuerde este momento Bailando el tiempo Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow Y un beso que te recuerde este momento Bailando el tempo Y luego una vueltica, girl Ensáñame esa sonrisita, baby You're a Babylon, girl Up to the fun, fun, now to the run, run, girl I want you to move on ya, please Come for the kiss We both feel this, oh, baby Báilame lentico, wey Así todo rico, wey Báilame lentico, wey Báilame lentico, wey Así despacito, wow, wow Oh, baby, no, oh, baby, no, wow Tú tienes algo que me atrapó, baby Ese cuerpo que me atrajo, girl Discúlpame el abuso Pero voy a robarte un beso Pero voy a robarte un beso Que te recuerde este momento Bailando el tempo Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow Que divino, divino Y un beso que te recuerde este momento Bailando el tempo Y luego una vueltica, girl Y luego una vueltica, girl Ensáñame esa sonrisita, baby Oh, baby, oh, baby Báilame lentico, wey Así todo rico, wey Oh, baby, oh, baby Báilame lentico, wey Así todo rico, así todo rico, baby Tú tienes algo que me atrajo aún Y es ese cuerpo que me atrajo Y quiero confesarte que por mi mente Que debo acercarme, baby Y discúlpame el abuso, girl Tú tienes algo Tú tienes algo, mujer Yo me atrapó, baby, no Un beso que me recuerde este momento Bailando el tempo Y luego una vueltica y una sonrisita, que divino tu flow Un beso que te recuerde este momento Bailando el tempo Oh, yeah, 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 yeah Oh A be on the drums Dime si haces todo lo que dices y si no lo haces, ¿por qué? A be on the drums A be long girl KG Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tiene miedo y toque? ¿Tiene miedo y toque? Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? ¿Tiene miedo y toque? Dime, ¿tiene miedo y toque? Dime si tiene miedo Y si nos juntamos Y si nos besamos Eso ya estaba escrito Pégate, rompe el mito Pégate, rompe el mito Yo voy a besarte sin pedir permiso Como esa boquita siempre lo quiso Mami, yo te apuesto Que esta noche tú te vas conmigo Y baby no Me rehuso a darte un último beso Así que guárdalo Y deja el miedo Que esta noche se hizo pa' los dos ¿Tiene miedo y toque? Dime, mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace, ¿por qué? Dime, ¿tiene miedo y toque? Dime, mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, dime si hace todo lo que dice Ay, si no lo hace es porque ¿Tiene miedo y toque? Dime, mami, ¿tiene miedo y toque? Ay, ¿tú tienes miedo y toque? Dime, ¿tienes miedo y toque? Déjamelo saber Déjamelo saber Papi, déjame saber Porque veo que tú estás solito Pasando rico, pero sigue mirándome Déjamelo saber Papi, déjame saber Cuando vas a aceptar que te gusto Que te mueres porque estemos juntos Que te quieres quedar conmigo hasta el último minuto Todo contigo lo disfruto Deja el miedo, ya somos adultos Voy de frente, yo nunca me asusto Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Si eres lo que dices, no tienes que temer Ya tú eres grande, toda una mujer Ay, dime si tú tienes miedito, ¿o qué? Dime por qué tienes miedito, bebé Solo soy un flaco monstruico, bebé Ay, ay, oh Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es porque ¿Tiene miedito, o qué? Dime, papi, ¿tiene miedito, o qué? Ay, dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es porque Dime, dime, dime ¿Tiene miedito, o qué? ¿Ah? ¿Tiene miedito, o qué? Baby on the drums ¿Cómo que tienes que dar? Ay, ay, papi, no, girl Papi, qué rico que estás solito Si quieres déjame saber Díame saber Papi, déjame saber Dime si hace todo lo que dice Y si no lo hace es porque Dime, cabrón ¡Vale! ¡Coñuela! ¡Madre! Dime qué haces aquí Cuando se suponía Que no volverías ¿A qué se debe tu perdón? Jugando a que te vas y vuelves Así siempre la resuelves Como si no doliera Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No juegues con mi mente Yeah Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intenté Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Pa' papi lombe Siempre vuelves Pa' papi lombe Ya que te fuiste mujer Y planeé a volver Te quería preguntar Si me puedes traer un te quiero Ey Un te quiero sincero Porque si no Detente Detente Ey Mírame bien de frente Que se entere la gente Que tú a mí me mientes Tú a mí me mientes Tú no eres buena gente No, no Esto no es No es amor Es un capricho Con buen sabor Entiende que Entiende ya Que te quiero bebé Pero Detente Detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intenté No lo intenté Oh Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Y detente Si lo tuyo no se llama amor Entonces no lo intenté Ey Fue suficiente con aquella vez Que dijiste adiós pa' nunca más volver Y siempre vuelves Siempre vuelves Siempre vuelves Me tienes en un vaivén Vaivén Tú me tienes Tú me utilizas Y eso no está bien mami Está bien que te quiera Pero Esa no es la manera De pasar la vida entera En verdad Detente Si lo tuyo no se llama amor Te pido por favor De todo corazón No sé si te acuerdes De la vez que nos perdimos en septiembre Que fuimos a malgastar la suerte Como si no fuera a acabar Oh no Tantas veces Que tomé tres escalas para verte Creo que me acostumbré a tenerte Como si no fuera a acabar Oh no Yo sé que para volver Ya es tarde Y nuestro plan nunca fue Quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó Es todo lo que pasó En Mónaco En Mónaco Las luces Las noches Que fuimos De bares La vez que Peleamos Y perdiste La llave Extraño todo lo que fue tenerte Haría todo por volver a verte Mirar tus ojos Y esta vez perderme 纺 Tak mi back Take me back Tak mi back Solo quiero regresar 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 Solo Baby Take me back Take me back Take me back Please Solo quiero Regresar 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 Oh no Yo sé que para volver Ya es tarde Ya es tarde Y nuestro plan nunca fue quedarse No sé si habrá una segunda parte Pero si algo nos quedó, es todo lo que pasó En Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco En Mónaco, en Mónaco Tú y yo En Mónaco En Mónaco El vino barato Las tardes en Mónaco La lluvia llevando tu llanto al desagüe Tu boca queriendo contarme en Mónaco Queriendo quedarse en Mónaco ¿Cómo pretendes que en tus sueños no quieres que me vaya? Que no me lees más de ti Si mi corazón siempre por ti estalla Ese fucking olor tuyo playa Desde el 2010 quiero que este feeling se me vaya Pero ha sido muy difícil, pero ha sido muy difícil, muy, muy, muy difícil para mí Me arrepiento demasiado Me arrepiento demasiado Por ese beso apresurado Eso nunca llegó a haber pasado No fuiste tú, fue el momento equivocado No fuiste tú, fue el momento equivocado Me arrepiento demasiado Baby, el tiempo ya me ha moldeado Y ahora que estoy preparado Y ahora que estoy preparado Me entero, baby, que estás fuera del mercado Y ahora que estoy preparado Me siento, baby, que estás fuera del mercado Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Ha sido muy, 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 muy difícil para mí Porque te amo demasiado Te amo demasiado Todavía estoy aprendiendo Que tu felicidad primero Te amo demasiado Mami, aún te amo demasiado Solo dame tiempo Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu pierna Grítale al mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre Sudor y fuego Mueve tu cuerpo Mueve tu cuerpo Felicidad eterna Y si quieres Mándalo a la mierda Mándalo todo Mándalo todo La vida es sangre Sudor y fuego Hey, 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 hey Hey, 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 hey Hey, 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 hey Te amo demasiado Te amo demasiado Y supongo que aún me estoy aprendiendo Que mi felicidad primero Tú quieres ser libre y yo libre al mismo tiempo Que no se pierda el romance en el proceso Así seré tú, yo y tú mía en todo momento Pero a veces solo amor y a veces solo sexo Nada es perfecto Creemos que sabemos pero nada es perfecto El orden de los sucesos No debería de nunca alterar el afecto Tú y yo Cantándole a las amapolas Riendonos que el río llora Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Reviéndolo y dejando ir No, no Babilonga Babilonga Leo It's the remix, baby, 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 oh oh Tú y yo Y tú y yo Jugando a que salte la tensión Y todo se haga fuego Y será así Y hasta que salte la tensión Y cuando salte la tensión Te leo lo que te escribí Tú y yo Tú y yo Cantándole a las amapolas Que bien me lo dejando ir Que bien me lo dejando ir Ok, yo Cuando los corazones hacen conexiones No existen condiciones Somos libres en amores Amigos o novios Igual te amo, obvio Igual te quiero, obvio Ponlo ya en tu recordatorio Si estás, está bien Y si no, también Nunca se trata de cambiarnos Es de cero, no sé Ganar, no perder Te amo como sea, donde sea Como sea, cuando sea También Hoy tú y yo Cantándole a las amapolas Riendo en los que al río lloran Y escuchando lo que te escribí Tú y yo Bailando alrededor del río Aceptando todo lo que vino Bediéndolo y dejando ir Riendo en los que al río Riendo en los que al río Contándole a las amapolas Riendo en los que al río lloran Escuchando lo que te escribí Baby Babbi Long Girl Para todos aquellos amores que Fueron obligados a ser separados Babbi Long Girl Babbi Long Girl Esta canción es para ti Dime cómo le explico a mi destino que ya no estás ahí Dime cómo guardé para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti Con esta química que haces en mí Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nena, discúlpame si te ilusioné Yo no lo quise hacer Sé que en el amor cuando es real Se vuelve, vuelve Pero cómo olvidar tu piel Y cómo olvidarte, mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby, no, baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo Yo no quiero ser tu amigo Porque tú eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti Nena, por favor, entiéndelo Solo dame tu mano y confía en mí Si te pierdes, solo sigue en mi voz Y dale tiempo Mami, al tiempo Que tú, que yo Pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo Baby, al tiempo Baby, no, baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo Así, 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 así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndotelo así, así, así Así como te gusta, baby Así, así, así Así como te gusta, baby Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así, así Así como te gusta, baby Y baby, no Baby, no Me rehuso a darte un último beso así que guárdalo Guárdalo Para que la próxima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo así, así Así como te gusta, baby Haciéndolo así, así